Bueno, esta firecilla se llama Rok. Rok es muy bueno. ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasa? Es muy buen perrito, ¿eh? Es muy, muy buen perrito. Tiene un pequeño problema de sociabilización con la perrita que hemos visto antes, brillantina. Entonces, principalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer para la sociabilización? Pues entrenarle también en órdenes básicas. ¿Por qué? Porque es primordial el que el perro entienda que algo no lo está haciendo bien con la parada de no o con la orden de quieto. Es básico. Rok. Ven aquí. Empezamos el adiestramiento. Sit. Muy bien. Para el adiestramiento siempre vamos a premiar cuando el perro lo está haciendo bien. Quieto. No. Ahí es donde quiero llegar. ¿Lo veis? Quieto. Ven aquí. Muy bien. ¿Veis? Tiene que haber una corrección. ¿Sí? ¿Tumbado? Muy bien. ¿Vale? Se le premia siempre. ¿Vale? Para el adiestramiento nunca se utilizarán ningún tipo de correa de castigo ni de ahogo. A muchos propietarios, de hecho, se lo decimos. Cambiar las correas. Entonces, utilizamos siempre las correas que aparecen, que tienen los perros. Y la primera pauta que se les marca a los propietarios es, oye, cambiar ya esa correa. Nunca las llevamos nosotros porque de esta forma el propietario se va a obligar a comprarla y a que el perro no lleve ningún tipo de collar de ahogo ni de castigo. No. Muy bien. Es muy buen perro. Además, muy inteligente. Chato. Hola. Hola. Es muy buen perro. Bueno. Hasta luego.